¡Adiós! Nos faltan los motivos para celebrar a nuestros adultos mayores. Bien lo sabe el alcalde Gastón Mella, que quiso festejar nuevamente a más de 60 adultos mayores de los sauces. Esta vez, uno de los motivos para celebrar fue para conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor, ocasión en que también se celebró la tercera versión de sus cumpleaños. A las 13 en punto y con música a cargo de Josué Ancamilla, comenzó la celebración con delicias preparadas especialmente para ellos. Exquisiteces como pizza, torta, sopa y pillas, cújel, entre otras delicias, pudieron disfrutar nuestros adultos mayores. La iniciativa del alcalde Gastón Mella de celebrar los cumpleaños se ha instalado como una tradición en los sauces y se ha vuelto una festividad importante en sus vidas. Los cumpleaños recibieron regalos de manos del alcalde y todos los adultos mayores recibieron un regalo conmemorando el Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado en Chile el 1 de octubre. Muy lindo, cualquiera no lo hace como lo ha hecho él, que es el alcalde que tenemos acá los sauces, es súper a la pinta, vale mucho, nunca lo dejaría de lado, nunca. Bien, gracias a Dios, muy bien, y quiero que el Señor lo ayude mucho más al Día del Gastón. Oh, feliz, feliz estamos. Yo por lo menos nunca haya pasado por esto, muy contenta. Muy lindo, muy emocionada y orgullosa por haber estado hoy día acá. Primera vez con 94 años que he recibido un regalo de estar, regalo para mí de estar con tanta gente, todos mis amigos de los sauces y ningún alcalde, solo el señor Gastón Mella ha hecho esto y para él todas mis felicitaciones. Bien, bien, primer alcalde que lo hace. Muy agradezco al alcalde y a usted. Gracias al alcalde por todo el cariño que nos brinda a los adultos mayores, porque nos toma en cuenta, somos a veces un poco olvidados en la tercera edad, pero nos recalonea bastante. Muy linda, mejor no puedo estar. Le deseamos felicidad y muchas gracias por todo lo que está. Espectacular, pero lo máximo que sé esto. Estoy feliz, feliz, feliz. Hasta no me siento vieja, me siento más joven. Hoy día, créanme que ha sido un día espectacular, muy especial, de celebrar el Día del Adulto Mayor, pero también a la vez celebrar los cumpleaños. Celebrar los cumpleaños significa algo muy, pero muy especial en la vida de las personas, de los adultos mayores, la tercera juventud, porque quizás los hijos están lejos, no están, para celebrarlo. Muchas me comentaron eso. Y de verdad yo creo que... Yo me siento un hombre feliz, me siento una persona que he sido un poco bendecido por Dios, en el sentido de que me da la oportunidad para poder servir, para poder estar acá y para poder ayudar a mucha gente. Ese es mi norte, lo que yo siempre he pensado, que las cosas se hacen con mucho amor y especialmente para los adultos mayores que entregaron todo, todo, toda la vida. Su trabajo, su esfuerzo, sus hijos. Así que felicidad en este día tan especial en que celebramos juntos el Día del Adulto Mayor. Felicidad y que Dios les bendiga mucho.